Tengo que en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria Y es que... Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Quería que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore y te haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a enamorar a cualquiera Que también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no pide Te perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Y la verdad es que volvieras, pero eso no se pide Te pido a Dios que me cuide ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay Dios! ¡K pray! ¡K pray! ¡K pray! ¡K pray! Pantapantra medidos Pantapantra medidos No se pide No, no, no ¿Tacal no? ¿No? Yo voy a ver el no ya